La idea de Aso Reactivación Pérez Celedón es impulsar más obras dentro del cantón. Una de ellas sería la opción de más ampliaciones en el Cerro de la Muerte, donde ya se realizaron varios carriles de ascenso que vinieron a colaborar con una mayor fluidez a la hora de circular por esta importante ruta del país. Trabajando en esas cosas, en el tema de reactivación local, también a corto plazo se va a volver a ver qué más plazos, qué partes del Cerro se pueden volver a ampliar a más, a tres vías. Eso fue una iniciativa del Comité de Reactivación. Igual debemos de comunicar que para la zona de Páramo, en una reunión que tuvimos con el CONAVI, el mismo comité y don Javián, vimos ya la gente venía gestionando la posibilidad de hacer un perfilado. Y es que hay que entender, porque la gente dice, es que va a ser un asfaltado. No, es un perfilado, no es un asfaltado muy diferente a un perfilado que es algo similar a lo que se hizo de Rivas hacia Pueblo Nuevo. Bueno, esa parte se le va a incluir a la zona de Páramo, son casi 18 kilómetros que se van a intervenir. Y ya usted va a la zona de Páramo y ya se están haciendo los cambios en alcantarillas mucho más grandes. Acuña destacó que se han hecho gestiones importantes aprovechando las buenas relaciones que tienen con el gobierno central de Costa Rica. Son gestiones que hemos venido haciendo a través del comité de reactivación que gracias a Dios que tenemos esa cercanía con el gobierno. Y yo creo que parte de eso, lo que estábamos viendo, y pronto tendremos la asamblea nuestra de reactivación, pues también volver a enfocarnos de qué queremos replantear. Porque se nos han quedado temas como el tema de la perezosa, que es esa ruta alterna por el lado de San Rafael, que no se ha definido. Igual en la última reunión lo tocábamos con el CONAVI y con Javián, de volver a retomar ese tema, porque nos tenemos ahí lado. La idea es continuar apoyando proyectos que vengan a beneficiar al cantón, en especial cuando se trata de obras viales. Entonces la comisión de reactivación sí ha logrado impactar en Pérez Celedón y estamos en plena coordinación. Aquí no es que solamente nosotros, sino que en todas las instituciones también hay que en momentos coordinarnos con la municipalidad, con el MOB, con CONAVI. Y nuestra gran ventaja es, hoy por hoy, es que tenemos el apoyo del gobierno y como le digo, Fabián está dispuesto a escuchar al comité de reactivación y a lo mejor es que muy feo es estar hablando ahí, no sé las cosas. Bueno, hoy, igual que el puente de Loyón, igual que esto, es una realidad. Y saliendo de acá, comencemos a ver. Eso es lo que uno como dirigente quiere lograr. Trabajos como los que se hacen en el Puente de La Palma son importantes para proteger la obra que se construyó en este punto de Pérez Celedón.